Voy a ir para Marcos, coge luego lo que quieras. Marcos, dime. Lo rojo por ahí, pítale lo rojo. ¿Le pítale lo rojo? Esto no se lo pites, es que es fallo rojo. Simplemente lo rojo y déjale el poluido. ¡Mira! ¡Mira! Como yo le adelaba a la de. Véjale a Ser. Te vamos a dar el premio. Digo a mi no me lo de es que yo no quiero salir de la televisión, pero ¿qué digo? Lo patrón de la de. Lo patrón de la de. Lo patrón de la de. ¿Vale? Bien estamos subiendo. Lo reseamos ahí un platito. ¿Eh? Le das la vuelta y puedes cogerla. ¿Vale? Adelante, eso sí, con las dos piernas y el pie. Pues, si, nos tocamos antes, lo que realizamos, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué quiere decir? ¿No? ¿No lo quiero decir? ¿No sé? ¿Ok? Bueno, repito la repito. Chupando. Esto para preparar la corrida, chico, ¿eh? Cualquier boca, ¿eh? ¿No? ¿No? No. ¿Cuál es? A ver. ¿No? ¿Tú eres un perro? Perro, perro, la mesa sí, tu sarra. ¡Cara! 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 ¿Diste que no metes en la pan? Mmmmm. No. Un minuto. Ah, ah, ah. ¡Shit! ¿Cómo, no? No, 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 no. No, 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 no. ah 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 wow y te pones en cuatro patas y te vas acercando si te vas acercando y esto te empieza a hacer así wow oh venga mi casa está flotando te anda muy mal yo vengo apriétalo me 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 me